¿Cómo fue esto? ¿Cómo salió esto? Esto pasó en 1993 en una clase de inglés la maestra me recuerdo su nombre la maestra era Missy Labiosa ella un día me dice ¡Ey! te vas a quedar conmigo al mediodía y yo me molesté porque yo tenía hambre pero cuando ella empezaba dando un montón de libretos yo le dije ¡Esto nos va a poner a corregir! nos va a poner en el que se cree y no, nos dice ¡Lean! y nosotros empezamos a leer y eran simples y nada más que poemas ella quería que nosotros pasáramos de una libreta a otro ella era una escritora era autora tiene por cierto un best seller si no me equivoco puede tener un otro pal más voy a hablar de ella de alguna persona que también la conocía y... es tremenda escritora y... de ella ya aprendí esto esto es autoría mía este... claro esto... todo lo dice de... 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 hielo te puse en un vaso luego te llené te fui herviendo poco a poco y te derretí y no sé por qué si te estaba disfrutando me estaba refrescando a ti hielo me estaba perrando no te vayas corazón que quiero hervirme en tu piel refrescar tu sed y llenarte de placer y... 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 y...